Ah, no, esa empresa no vuelvo a comprar yo. No, 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 no. Y se va haciendo dinero a piñata. ¡El dólar, que la agarró! ¡Qué agarró el dólar! ya 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 para venga estoy quieto yo me voy ahí estamos pégale sí ya no andaba más ya, ya recojan, recojan ¿quién recogió? recogí espérenme pégale mi amor, pégale pégale mamá, pégale no, no se la subas pégale mamá, pégale mamá ahí se metieron, se metieron pégale, pégale 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 Gracias por ver el video 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 No se vaya a quemar mamá 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Osted no está comiendo discursas con uno? ¿No? ¿No está? ¡Eso! ¡No, no! ¡Ganiela! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengo que pulechar o no! ¡No! ¡Nayeli! ¡Nayeli! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Juguete! ¡Juguete! ¿No vas a la pupusa? ¿No puedes? ¡No es tuyo! ¡Nadie arriba! ¡Teneme! ¡Pone la quema! ¡Pone la quema! ¡Pone la quema! ¡Puétalo! ¡Vamos! ¡Pone la quema! ¡No! ¡Pone la quema! ¡No! 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 No, pero yo no, yo no como recetas. No te voy a hacer. Ah, no es cierto. Vaya. Ya me voy a hacer el teclado. Ya lo que voy a hacer. Vaya. Ya están llevando, ¿eh? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.